bueno he cambiado esto porque me apetecía salir un poco del croma probaremos hoy a ver qué pasa si me vais diciendo y yo bueno pues el croma lo sigo teniendo si yo tengo aquí arriba colgado un croma pero me apetecía hacerlo como más natural aunque sí que van a aparecer cosas a día de hoy bueno pues creo que ayer se inauguraron lo digo porque así hacemos un poquito de todo de culturía ayer se inauguraron los juegos olímpicos de invierno de 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 pekín o de beijing o sea de pekín vaya y es bueno es interesante porque es la primera vez que pasan dos cosas la primera vez de todos los juegos olímpicos que una ciudad repite a juego olímpico de verano y juego olímpico de invierno eso no había pasado nunca normalmente las ciudades de invierno pues no suelen acoger juegos de verano porque están muy especializadas en juegos de invierno y al revés las ciudades de verano no suelen tener para deportes de invierno pekín es tan grande que encima en 14 años de diferencia ha podido hacer los dos y una convocatoria de verano y una convocatoria de invierno también es la primera vez que en menos de ese bueno voy a ser prudente si no en seis meses hemos tenido juegos olímpicos de verano y juegos olímpicos de invierno a priori eso no debería pasar nunca hay siempre dos años que eso significa que hay entre un año y medio dos años y medio así a nivel temporal porque es como va por anual pues bueno que ha pasado este año pues que el año pasado los de tokio sea en 2020 perdona hace dos años no se pudieron celebrar se corrieron al 21 como los de verano suelen ser en verano y los de invierno son a principio de año pues se han casi juntado y hasta anécdotas varias lo que pasa es que yo intuyo que vamos a tener pocas noticias de estos juegos porque bueno es porque declaradamente hay un boicot diplomático no deportivo pero hay un boicot diplomático y bueno sé que muchos países no han mandado delegaciones diplomáticas y tal eso intuyo que misteriosamente van a pasar un poco desapercibidos aunque desgraciadamente los juegos olímpicos de invierno siempre son un poco menos bueno pues menos mediáticos que los de verano dicho todo esto pues voy a ver si encuentro las cosas y ya empiezo ya le doy ahora sí welcome nomadas bienvenidos estrenamos setup como decía y vamos a darle hoy al tema de la resistencia he acotado un poco porque así el domingo que viene hago hago como una segunda parte sería metodología del entrenamiento de la resistencia hoy sí que veremos por encima los métodos pero es que hay tanta chicha y sobre todo ha cogido tanto peso el tema de la alta intensidad si muchos lo conocéis como hit no hay intensidad integral training aunque no no toda la alta intensidad tiene por qué ser hit pero bueno hay tantas metodologías y tal y hay tantas variables a tener en cuenta en el hit que bueno pues que le he decidido partirlo por la mitad no no porque también me da miedo como para hablar de la resistencia hay que hablar un poquito de fisiología me daba miedo el hacer esto eterno y tenerlo que cortar entonces he preferido ya cortarlo voluntariamente explicar de qué depende la resistencia cómo se valora la resistencia con ejemplos hay más test de los que voy a decir pero como siempre os voy a dar como siempre no os acostumbréis pero he preparado también un excel sí que como como siempre lo pasaré por discord tenéis en el canal en el chat tenéis el link del discord de los que no estéis y si no sea en el discord pues pues mañana cuando suba esto a youtube pues tendréis allí tanto la presentación como él el excel que voy a vamos a trabajar hoy pero bueno más que nada deciros que la resistencia bueno pues vamos a partirlo porque si no 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 hay manera y vamos a centrarnos más en la que depende en que es la resistencia de que depende y un poco la la fisiología en la valoración viva la resistencia yo ya hice una broma en su día y bueno pues la voy a volver a hacer y ya está y que se enfade quien quiere enfadarse si hay una conocida marca deportiva bueno que ya no está tan de moda pero hace unos años estaba muy de moda que era el límite y hacia la broma de el límite está en tu estupidez y no me refiero a a la persona de la marca si no me refiero a lo cabezón que tú quieras ser si ese es el límite porque el límite está estudiado el límite o sea la pregunta de dónde está el límite es a qué te refieres en qué restricciones me quieres poner si si me restrige el beber pues el límite están tres días 35 días como mucho y si me restrige es el dormir pero me dejas ir viviendo y comiendo pues el límite está bueno se dice que el récord Guinness o el récord no sé si Guinness pero se dice que un tipo no récord Guinness es si dice que un tipo estuvo 11 días sin dormir bueno vale ok bueno primero estaría tres días sin dormir estás cargando tu estima nervioso que lo sepas sí que se conocen casos de una semana sin dormir si se conocen casos de una semana sin dormir si quiere estar sin comer pero sin hacer actividad pues el límite son más de 40 días ya sabemos que hay gente que ha hecho huelgas de hambre incluso de 40 50 días y más o menos por allí pues ya bueno tenemos el tema es que tenemos depósitos de grasa para para que nos pueden dar muchísima energía vale los depósitos de grasa en el cuerpo humano tenemos muchísima grasa tanto delgados como no delgados estamos hablando de que un porcentaje de grasa de un 10% en un hombre y un 15 o algo así en una mujer es fit es estar muy definidos aquello que dirías visualmente esta persona no tiene grasa ya de un 10% de grasa esta persona pesa 80 kilos que tiene 8 kilos de grasa si cada gramo de grasa te da 9 calorías pues pues haz cuentas la de 10 que puede estar en metabolismo vamos al base si en reposo absoluto pues está calculado que una persona puede estar muchísimos días sin comer lo que pasa es que sin comer pero haciendo actividad física a nivel teórico puede estar unos ocho días está calculado que son casi 200 horas de actividad física ininterrumpida eso es un andar trotar pero está calculado esto lo cual es el límite pues el límite es dime cómo te quieres limitar y te diré cuál es el límite o sea no 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 mientras tú bajes la intensidad no hay límite o sea el deporte nunca se ha preguntado cuál es el límite el deporte de resistencia ahora es que ahora estamos cambiando las cosas y pero el deporte de resistencia de toda la vida nunca era cuánto puedes aguantar la pregunta era cuán rápido puedes hacer una prueba larga sí pero no es cuánto puedes aguantar no no es aquello de de guay aguantado 12 horas trotando ok felicidades pero la maratón no va de esto la maratón es ten tienes aquí 42 kilómetros intenta correrlos en el mínimo tiempo posible lo cual no no el deporte no ha ido nunca a buscar dónde está el límite buenas buenas tardes bueno aquí ya son casi noches pero bien bien desde perú bien allí debe ser de mañana a mediodía debe ser por ahí bueno pues el deporte lo que decía no no ha buscado nunca el donde cuánto puedes aguantar si de hecho la fisiología y ya nos lo responde cuando puedes aguantar el la pregunta del deporte siempre ha sido a qué intensidad puedes mantener durante equis tiempo equis kilómetros y eso es es que es la pregunta al revés es cuán rápido puedes correr durante 40 kilómetros cuán rápido puedes correr durante una hora y cuánto cuánto recorrido pues puedes hacer lo cual bueno pues pues bueno pues simplemente era un poco hacer un poco un ice breaking no de 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 ver el límite pues el límite está en lo que tú quieras mientras tú bajes la intensidad mientras no te pongas a andar cuánto cuánto estoy andando pues puedes aguantar ocho días andando esto la fisiología nos lo ha respuesto lo cual bueno pues pues dónde está el límite mientras baja la intensidad el límite se puede hacer o sea un triatlón alguien no entrenado el problema del triatlón es el agua es que realmente que si te cansas en el agua está está jodido pero si si no hubiese la prueba del agua un triatlón me da igual un iron man también a mí que soy desentrenado y ahora con la pandemia mucho más en darme una bicicleta y dame y 200 kilómetros en bici vale pues tardaré tardaré 20 horas me da igual sí y luego una maratón vale pues irendando o sea y tardaré dos días en hacer la prueba sí pero podría hacerla porque realmente podría estar ocho días sin parar sí sin sin por tanto no es un tema de si puedes hacer esta prueba ya te digo que el iron man bueno de los triatlones el problema es es poder hacer el agua y las lesiones etcétera pero mientras bajen la intensidad no 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 va de esto la resistencia la resistencia va de mantener un esfuerzo de eso va la resistencia si la resistencia la deberías contemplar como la capacidad de mantener un esfuerzo ahí sí que jugamos sí y de qué depende la resistencia pues la resistencia depende de muchas cosas porque normalmente sólo pensamos cardio no le llamamos a la resistencia vamos a acercar de dices bueno ok pero lo primero que depende la resistencia es de cosas físicas sí de qué resistencia tengas qué resistencia vas a vencer en ese caso por ejemplo si estamos hablando de correr si en plano sería mi peso si estamos hablando de bicicleta sería qué relación no que marcha le decíamos yo le decía de pequeño la bici tenía marchas qué relación de plata opinión no vas a poner si estás en la inclinación o no y cuánto pesas tú en el fondo tú y la bici no pues en realidad todo eso es la resistencia vencer cuanta más resistencia tengas a vencer más fuerza tendrás que hacer y más gasto energético tendrás que hacer mecánicamente a mover no hacer un trabajo contra una resistencia grande implica un gasto energético mayor pero es que también te implica unas demandas de fuerza mayor si yo peso 100 kilos pues necesito tener la fuerza para mover 100 kilos si quip choque pesa 60 kilos pues sólo necesita la fuerza para para vencer 60 kilos a priori deberíamos ser proporcionales pero pero no te puedes olvidar de que cuanta más fuerza tengas mejor moverás tu peso lo que pasa es que si tu fuerza sube con tu peso entonces no estás ganando nada si de hecho metabólicamente estás implicando un mayor consumo energético pero pero una fuerza sin aumentar el peso pues te sale a cuenta y la otra biomecánica con la técnica si tú sabes correr y biomecánica mente eres muy eficiente pues vas a gastar pasar a ser más económico y por tanto vas a gastar mucha menos energía si tu biomecánica mente pues no tiene buena técnica y es muy poco eficiente pues pues vas a gastar muchísima energía y vas a hacer es muchos más esfuerzos y a veces nos olvidamos hay algunas pruebas por ejemplo yo soy muy crítico que vamos a hablar hoy y la gente que sea de aquí especialmente de cataluña la conoce seguro la prueba la curso de navet si es una prueba de ida y vuelta si a 20 metros a la cosa tiene muchísima técnica a la hora de realizarla lo cual pues se ha colgado no estoy en este no bueno yo yo continúo la curso de navet tiene muchísima técnica si tú estás midiendo la resistencia no deberías entrenar la técnica de esa prueba si tú estás entrenando para superar unas pruebas de acceso a donde sea si a un cuerpo que sea donde sea porque hay hay muchos cuerpos de bomberos etcétera aquí aquí en españa especialmente en cataluña que piden esa prueba no seas tonto y aparte de la resistencia de la fisiología tienes que mejorar la técnica si es muy 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 importante y ya te digo que cuanto más sepas correr pues más aguantarás y hay pruebas específicas que encima tiene muchísima técnica lo cual no te puedes olvidar de que la resistencia depende pues de la fuerza de la técnica y luego obviamente de la fisiología del gasto energético de la energía que dispones y lo que gastas hemos hecho antes que cuanta más musculatura impliques más vas a gastar sí y qué energía dispones pues también es importante si tú estás pues estás haciendo un invento estás haciendo un pico que estás expresamente has hecho un tebring que has bajado los carbohidratos para bajar las reservas de glucógeno muscular y hepático y entrenas pues tienes menos energía disponible no te extrañes si no puedes mantener un esfuerzo durante mucho tiempo pero es que ya pasa eso porque lo que estabas pretendiendo es luego hacer un descanso y hacer una gran ingesta de hidratos de carbono para que tus reservas vuelvan a crecer sí pero que no te extrañes si tú sabes que tus reservas disponibles pues son pocas pues que sepas que no vas a aguantar y ya está porque en algún sitio la energía sobre todo por intensidad hay grasa siempre hay pero pero si tú le pides una intensidad que la grasa no llega pues pues vas a tener pues te vas a notar que no puedes ya me ha avanzado vías metabólicas cada vía metabólica bueno pues nos nos da unas u otras intensidades por lo tanto a depender de qué intensidad le pidas al al cuerpo sí depende de qué intensidad le pidas vas a necesitar de unas vías metabólicas y por lo tanto bueno pues pues cada vía metabólicas funciona como funciona que luego lo explicaremos si lo explicaremos y nos entretenemos lo que queráis obviamente corazón y pulmones pues tienen que funcionar así al fin y al cabo pues hay unas vías metabólicas que dependen del oxígeno y por lo tanto alguien tiene que mandar ese oxígeno y sobre todo incluso más importante alguien tiene que coger el co2 y sacarlo fuera si eso significa pues que tu corazón y tus pulmones tienen que funcionar bien si cualquiera que tenga problemas de pulmones yo sé que aquí en el chat hay alguien con problemas de pulmones pero si es un gran hándicap si a priori si todo funciona bien no debería ser un problema porque tú conforme va subiendo intensidad el corazón va aportando va a ser bueno pues va bombeando más rápido y más fuerte por lo tanto aporta más sangre la sangre lleva oxígeno y devuelve co2 si lo que pasa que esto puede ser un limitante si puede ser un limitante y luego el tipo de fibras pues el tipo de fibra siempre va a salir pues es importante si tú tienes mucha fibra roja mucha fibra lenta mucha fibra que es muy resistente pues pues tienes más números de poder mantener esfuerzos de baja intensidad durante muchísimo tiempo si tú tienes fibras rápidas pues tienes más números de no aguantar esfuerzos de baja intensidad durante mucho tiempo pero tolerar bien a esfuerzos de muy alta intensidad un poquito más de tiempo que alguien de fibra rápido porque bueno pues porque 20 40 segundos todavía te dan lo cual el tipo de fibras también juega y hasta ahí diríamos y ya pues no pues no pues el coco el coco es que es espectacular si no no podemos olvidar que la resistencia depende muchísimo de tus ganas de resistir de tu capacidad de decir no hay motivación intrínseca y motivación extrínseca si yo me pongo a correr porque quiero ponerme a correr pues pues va a depender de mi motivación intrínseca y ya os digo yo que la mía es más bien bajita pero si tú me dices que tengo que correr porque si corro una hora me das 10.000 euros pues bueno pues es posible que aguante corriendo una hora si cuando yo ni de coña iba a correr más de 20 minutos como ha sido eso posible pues por la motivación realmente como os decía no como un tema de reservas real no es pues 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 implica las ganas de correr si los deportistas pues tienen motivaciones tanto intrínsecas porque quieren porque ellos quieren ganar pero sobre todo extrinseras porque su contrato es su profesión si entonces cuando cuando te va el trabajo en ello pues pues la verdad es que tienes una motivación extra aquí se suma el nivel de el nivel de arousal es el nivel de activación que tú tengas que normalmente de una forma de u a mí me pillas a mí me pillas justo después de levantarme que tengo una activación nula y no tengo ganas de hacer absolutamente nada si me pillas a última hora del día donde donde ya estoy que estoy petado y no tengo absolutamente ganas de hacer nada si me pillas después de que me hayas activado no me has animado un poco no sé cuántos pues pues ahí sí que tengo más ganas de hacer cosas entonces el nivel de activación pues es muy importante también el nivel de tu habilidad contra el reto al que te enfrentas y eso aunque parezca tontería si un reto es muy grande y tu capacidad es muy baja vas a abandonar muy rápido sí porque sabes que no que no que no que eso no es para ti sí 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 yo que sé yo no sé ahora no se me ocurre algún deporte yo sé yo de piragua hace un poco pero no mucho sí y yo sé que tengo una habilidad muy baja me pides un challenge muy duro vamos a subir vamos a remontar el río tal pues es muy posible que yo abandone muy pronto incluso más pronto de lo que podría realmente porque pues porque me ha sobrepasado mi skill es tan bajo y el challenge es tan alto que me ha sobrepasado sí y también pasa un poco al revés si yo soy un mega profesional del de la piragua y me pides a ver si somos capaces de hacer 200 metros río abajo no sé qué no sé cuántos pues es posible que es que ni me apetezca es porque el challenge es tan bajo para mí que ni me voy a esforzar lo cual a veces también pasa que gente por aburrimiento es que es que no está implicada y es como va yo abandono porque estoy aburrido esto me aburre o sea no es ni un reto lo ideal es que algo supongo un reto pero supongo un esfuerzo y si sea asumible sí entonces ahí sí que tú luchas por ahí por ahí quiere ir y luego el contexto de la situación pues también ya sabemos todos que bueno pues que si te están mirando y eres un poco orgulloso pues vas a aguantar más si no te están mirando pues pues vas a aguantar menos esto está relacionado con motivación intrínseca y extrínseca si no hay nadie no hay ninguna situación que obligue no hay nada en el contexto y tal ahí sólo juega mi motivación intrínseca pero bueno pues a la que aparezca alguien bueno pues pues el contexto puede hacer que yo pues me suba o puede hacer que yo quiera abandonar si entonces el tema de la psicología es muy complicado y está ahí yo voy a centrar más bueno trabajar la fuerza pues trabaja la fuerza intenta que la resistencia a vencer sea la mínima si puedes gestionar esto se puede bajar de peso guay aprende a la tarea guay aprende bueno aprende a gestionar tu coco sí y a partir de aquí lo que lo que define la resistencia pues es el tema de la fisiología no así que hoy me voy a aceptar más en la fisiología vale de ahí voy a sacar nos vamos a ir de aquí a la fisiología así a la literatura nos ha dicho que hay una resistencia depende del autor bastante el consenso ha sido de corta media larga duración luego la larga duración se dividió primero en tres y luego en cuatro y luego añadieron la resistencia de sprint sí que sería la anaeróbica sobre toda la aeróbica a láctica entre comillas hasta 30 segundos se ha considerado una resistencia de sprint sí hasta dos minutos una resistencia de corta duración y luego ya hasta 10 minutos de larga duración 1 hasta 30 35 minutos depende del autor la duración 2 hasta 90 minutos larga duración 3 y bueno mentira estoy diciendo eso es un lapso es de 90 a 6 horas de larga duración 3 y más de 6 horas larga duración 4 es de sprint es hasta los 35 segundos de cómo era esto pues son lapsos son de tanto tanto nos quedan dando tanto tal porque estos tiempos porque están relacionados con las vías metabólicas si están relacionadas con las vías metabólicas a luego luego quito esto más o menos voy a porque cada uno si cada uno es diferente pero más o menos lo que pasa es que aquí hay algo importante aquí hay algo importante aquí hay algo medio importante y luego veremos otras cosas hasta los 30 20 30 segundos podemos depender del metabolismo anaeróbico al acto al áctico hasta muy pocos segundos 20 30 depende el autor por eso bueno pues más o menos ellos consideraban que hasta 35 segundos de sprint vale de los 35 segundos hasta los dos minutos a la resistencia de corta duración porque hasta dos minutos porque más o menos hasta los dos minutos podemos tirar de hidratos de carbono por vía anaeróbica si glucólesis anaeróbica que luego explicaré así que se está de aquí más o menos luego de los dos minutos a los 10 de media duración ahí más o menos esto es lo que podemos mantener en la zona del umbral del umbral anaeróbico o más correctamente el segundo umbral sí porque esto de umbral anaeróbico se está se está quitando si este nombre de ahí que tengamos este 10 minutos por aquí si de los 10 minutos a los 35 larga duración uno porque hasta los 35 minutos porque más o menos se considera que un esfuerzo de esta intensidad veis que la intensidad va bajando a un esfuerzo de esa intensidad hasta los 35 minutos prevalece de hidratos de carbono y más o menos a partir de los 35 minutos empezarán a tomar más importancia el consumo de grasas lo cual este punto de 35 minutos pues se considera importante lo cual define la larga duración 2 de los 35 a los 90 porque el siguiente porque hasta los 90 porque porque más o menos tenemos hasta 90 minutos de reservas de hidratos de carbono en el cuerpo que nos permite tirar de hidrato de carbono lo cual a los 90 minutos a priori se han se han casi acabado pero no se acaban nunca del todo porque hay una regeneración hay una gluconeogénesis pero bueno a los 90 minutos sí que más o menos se empieza a tienes muy poco hidrato de carbono en el cuerpo lo cual bueno pues pareció un un highlight importante y lo de las 6 horas que es una locura es porque bueno pues porque aunque a partir de los 90 minutos más o menos estás básicamente en grasas a las 6 horas el cuerpo bueno si cortisol etcétera etcétera empieza a entender que estás estás chungo y empieza a degradar proteína si empieza a degradar proteína pero nunca como como fuente principal eso hay que entenderlo la fuente de la proteína nunca va a ser una fuente principal o sea nunca va a aportar principalmente energía porque la proteína del cuerpo humano aporta energía pero no es su función principal ni de lejos aparte como siempre va a tener grasa en el cuerpo pues la principal si puede el cuerpo va a ser va a ser los lípidos y va a ser el consumo de grasas pero sí que es verdad que a partir de las seis horas el cuerpo entiende que estás en estrés y empieza a degradar proteínas ojo el proteína se degrada siempre pero muy poquito muy fruto pero las seis horas sí que se ve que hay un incremento y ya de ahí está esta película que la mayoría de autores de resistencia toda la vida si buscáis esto es súper antiguo pues ha establecido estos estos tiempos y me quería explicar de dónde salen las cosas me quedo sólo con la parte de abajo más que nada para ir poniendo nombres y el tema de aeróbico y anaeróbico si es no es si hay presencia o no de oxígeno oxígeno y siempre si no estás muerto si no 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 tiene más si se está empezando a proponer de cambiar estos nombres de aeróbico anaeróbico si lo que pasa es que bueno pues para que nos entendamos ya bien en aeróbico viene de aire si y viene de si la vía si la vía metabólica depende para hacer sus procesos depende del oxígeno si las vías anaeróbicas no dependen del oxígeno pero no significa que no hay oxígeno si no hay oxígeno en el cuerpo está jodido bueno pues a partir de aquí cómo funciona esto el objetivo principal es es lograr a tener atp si es lograr fabricar atp el atp es como la moneda del de la energía porque porque cuando se rompe libera energía sí y bueno se rompe y se vuelve a dp si atp significa adenosine tri fosfato pues un fósforo se va por ahí y se vuelven a dp si adenosine difosfato sin lo cual el objetivo de las vías es generar cantidades de atp y nosotros para resumir lo traducimos como que eso es energía eso no es energía será energía cuando el atp se rompa y ahora se rompe en la contracción muscular si clac clac y ya y ya no me voy a ir tanto tanto entonces qué es lo que pasa que tenemos una vía metabólica que literalmente la primera de todas es coge la atp que tú tienes tú tienes atp acumulado en el músculo si puedes coger ese atp y degradarlo y romperlo para liberar energía lo cual ya tenemos una primera vía que que coge directamente atp si esto sería la vía anaeróbica a láctica este nombre también se está empezando a criticar a eso se le está en la vía anaeróbica a láctica se está empezando a llamar vía de los fosfágenos porque porque todo lo que participa va a tener la palabra fosfágeno fósforo muy importantes pues una primera cosa que puedo hacer es coger ese atp y romperlo lo cual te queda una dp y se va un fósforo por ahí y libera energía luego veremos en la importancia de esto h plus de esos hidrogeniones ahora no anticipo acontecimientos y otra parte aunque es más complejo que esto tiene más vías la vida de los fosfágenos puede puede tirar de varias vías porque también se puede romper una dp para conseguir energía e incluso una mp si una de los in mono fosfato para conseguir energía pero no realmente lo que busca siempre es el atp así que simplifico como en todos los libros voy a simplificar para lograr a partir de este adp tener un atp para volver a romper le tenemos que añadir un fósforo así que suele venir de la fosfocreatina sí entonces hay unas moléculas en el cuerpo que están por ahí que son fosfocreatina pues la creatina se iría el fósforo se une a la dp genera un atp y este atp cuando se rompe papá y así tienes un bucle eso te va dando energía lo que pasa es que se acaba muy rápido pero se regenera también muy rápido la ventaja de esta vía es una vía muy muy inmediata lo cual te da energía muy pero que muy rápido pero se acaba muy rápido dura 20 25 30 segundos no dura más pero es súper rápida sí y ya está a partir de aquí cómo funciona el resto de vidas por el resto de vidas sí que funciona en base a nutrientes hidrato de carbono lípidos y proteínas el hidrato de carbono la magia que tiene voy a ver si puedo borrar esto el hidrato de carbono lo voy a poner lila el hidrato de carbono la magia que tiene es que puede puede degradarse de dos maneras primero siempre va a piruvato voy a ser muy breve porque no me quiero enrollar mucho con la fisiología pero bueno a partir del piruvato puede hacer dos cosas por colores venga en rojo uno como hemos visto antes anaeróbicamente sin necesidad de oxígeno puede convertirse en dos atp es y genera dos lactatos todo el lactato voy a hablar de lactato si no de ácido láctico si está bastante en duda de que llegue llegue a ser incluso ácido láctico si lo hay es muy muy tan tan poquito tiempo que no se considera ahí hay gente ya día de hoy que está diciendo que el ácido láctico no existe en el cuerpo humano yo no lo tengo claro porque a mí me lo explicaron diferente lo cual como no lo sé voy a hablar de lactato sí que está bien dicho porque es lo que hay lo que pasa que no sé si llega a ver o no parece que hay un momentito que sería ácido láctico y luego que no pero hay gente que dice que ni ni eso lo cual bueno vamos a hablar de lactato que es lo que toca sí porque toda la vida hemos dicho ácido láctico y está mal esta vía produce dos atps y dos lactatos sí es muy rápida sí pero produce muy poca energía sí ojo al menos de aquí ya sacamos dos si antes era 11 si a menos hagamos dos lo que pasa que esta vía no voy a poner azul como de oxígeno de aire esta vía puede bueno este es estos privados que creo son dos acetilco encima en la mitocondria y de ahí sí que sale bastante más salen 30 y pico 35 36 porque depende de donde he venido salen varios salen mucho más antes sí me diréis hombre pero si el mismo hidrato de carbono puede sacar dos o puede sacar 30 y pico porque no se empieza que 30 y pico bueno pues porque meter el piruvato en esta la en esta mitocondria para el ciclo de crepes es lento es como meterlo en una lavadora y la lavadora tarda sí lo cual a veces cuando necesitas ponerte unos cozoncillos sí pues pues frotas a mano un momentito y te los pones sí es esto si quedan mal pero no tienes que esperar la media hora de la lavadora es un ejemplo un poco chungo pero pero bueno se entiende esto es tardar un poquito de tiempo lo cual es tu cuerpo si puede siempre va a elegir aeróbicamente siempre va a elegir aeróbicamente pero es que tu cuerpo no sabe las demandas que hay o sea tú no puedes predecir que sea tu organismo no puede predecir lo que vas a hacer tú o sea si yo voy corriendo por la calle a una intensidad absolutamente constante que no existe una intensidad absolutamente constante y de golpe hay una subida yo no le puedo decir a mi cuerpo oye mándame piruvatos a la mitocondria que dentro de más esto tarda más o menos un minuto que dentro de un minuto vamos a tener una subida esto no funciona así o sea tu cuerpo se encuentra una subida empieza a tener una demanda energética inmediata y qué es lo que hace chuf si lo genera anaeróbicamente porque es ya si es ya si entre esta y la otra vía que hemos visto antes ya me genera energía me salva la película si me salva la película pero yo no puedo decir no me sale un perro y me ataca pues yo no puedo decirle no hay el señor perro espérese usted un minuto porque dentro de un minuto voy a tener yo 36 acp es para disponer y correr de usted si no no esto no va así entonces el tema es la intensidad no no tanto el que haya oxígeno no porque oxígeno va a ver y punto en verdad sigo con las vías de eso es más que nada para entender entonces hay perdón de ahí el gran drama no porque me han dicho toda la vida que que está bueno y porque esta vía no la puedo cuando yo voy sacando energía de esta manera porque no la puedo mantener más de 23 minutos depende del ratio de por esto va a ser siempre un ratio de anaeróbico pero si estás priorizando mucho esta la anaeróbica de la glucólisis anaeróbica no la vas a poder mantener más allá de un par de 13 minutos porque pues porque cuando se rompe atp genera el h plus si el hidrogenión este hidrogenión sigue cambia el ph así que es ácido cambia el ph y eso es lo que te va a hacer claudicar pero esto pasa con todas las vías lo que pasa es que la vía anaeróbica aláctica tiene tan poco volumen que genera muy pocos hidrogeniones porque el tamaño es muy pequeño las otras generan intensidad te generan energía a un ritmo tan lento que no hay mucha acumulación de hidrogeniones la anaeróbica aláctica genera intensidad muy rápido y por tanto se está regenerando muchos hidrogenios de manera muy rápida y ahí es donde se te acumula tanto tantos hidrogeniones que esté bien esa sensación de que te quema el músculo sí porque realmente está cambiando el ph realmente es ácido sí pero no es por culpa del ácido láctico sino que es por culpa de los hidrogeniones que se dan en todas las vías lo que pasa es que está concretamente tiene un volumen ya importante y una intensidad y un ratio de generación de energía muy pero que muy grande es la que claudicas lo cual correlaciona que no que no es causalidad si sino que hay correlación entre el esta vía y el cambio en el ph por tanto de la claudicación lo cual seguir el lactato si pudiésemos pinchar y seguir el lactato te daría mucha información de en qué metabolismo estás pero no es por culpa o sea pero pero no es por culpa del ácido láctico sino que el concepto ácido viene de los hidrogeniones y ya a partir de aquí que borro deshacer todo si borrar todo a partir de aquí ya y rápido pues los lípidos voy a ir rápido no voy a hacer todo el caminito los lípidos triglicéridos acaban llegando igualmente a la metocondria con lo que pasa que los lípidos tiene muchas vías y eso sí que saca muchísima energía ahora no me acuerdo de memoria pero creo que son 130 y pico atps pero hay muchas más vías de los lípidos hay muchísimas los lípidos la vía más eficiente como veis la que la que de aquí aquí me ha dado más energía lo cual la gran pregunta es entonces por qué no funcionamos siempre con lípidos porque ahí la lavadora es la lenta es la eficiente esta lavadora así que es lenta si la de antes bravo minuto esta dura más lo cual volvemos a lo mismo tu cuerpo cuando empieza a hacer ejercicio empieza a degradar todo porque dice mira dentro de un minuto ya pudiera tirar de hidrato de carbono con 30 pico atps por por unidad pero es que yo lo que quiero es dentro de 5 10 15 minutos poder estar tirando de lípidos porque me está dando por cada unidad 130 y pico lo cual es un juego de gestión de recursos él todo a la vez va tirándolo todo lo que pasa es que lo inmediato lo tiene que tirar anaeróbicamente porque es lo que es inmediato por tu cuerpo no sabe yo estoy sentado y de golpe no puedo correr y mi cuerpo dice este tío es gilipollas si no estábamos preparados sí pues pues de dónde saca energía hasta que las lavadoras empiezan a sacarla la ropa los atps pues saca energía de vías anaeróbicas la vida las proteínas es que ni la pongo porque está muy poco de unos 15 atps y participa muy poquito lo cual no las voy a poner vale a partir de aquí este cuadro que es muy pequeñito pero me es que me da igual si simplemente es que bueno pues que a nivel lo que hay que entender es ignorando las proteínas es estas dos flechas que he puesto aquí si a nivel de capacidad si a nivel de capacidad por lo tanto a nivel de lo que me permite aguantar si pues la el orden es muy poco poco bastante mucho sí pero en cambio a nivel de intensidad a nivel del ritmo de producción de energía es al revés si es muchísimo mucho medio medio poco sí entonces las anaeróbico a láctico me da muy poco pero me lo da ya anaeróbico láctico me me da bueno me da para unos minutos y por un par de minutos pero me lo da también ya y el hidrato de carbono me da para 90 minutos pero me tarda un poquitín y la grasa me da para indefinido lo que pasa es que tarda bastante eso es lo que lo que tienes que quedar en cómo están ordenadas es inverso la capacidad de la potencia sí entonces bueno pues eso es lo que te tienes que acordar y ya lo único que importa en el fondo aquí a nivel más visual en vertical vamos a ver la potencia la intensidad vaya es el término tal en horizontal porque estoy torcido vale es la capacidad o duración he roto esta línea por esa línea temporal pues tendría que ser súper larga sí entonces para diferenciar segundos de minutos de horas sí pues la ha ido rompiendo y lo que tenemos es que bueno pues hasta unos 20 segundos o un poquito más estarían las vías de los fosfágenos puesto las dos porque la atp es inmediata la otra así que hay una una pequeña reconversión con la fosfocreatina en la anaeróbica láctica la glucosa la glucólisis láctica se suele decir que dura un par de minutos o tres pero yo le pongo siempre esa coletilla porque realmente el sustrato no termina no termina mientras haya hidrato de carbono mientras hay hidrato de carbono el hidrato de carbono es el mismo si para una vía o para la otra pero pero técnicamente yo cuando llevo corriendo 20 minutos y me encuentro una subidita pues me da un plus si me da el pequeño plus este de ajuste de intensidad me lo está dando la glucosa anaeróbica o sea no tenemos que pensar en que es una cosa luego la otra luego la otra se dan todas a la vez eso es lo que más importa que sean todas a la vez y luego la de la de las grasas pues hasta el infinito y más allá pero como veis pues esta energía de una manera muy pero que muy lenta y muy 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 progresivamente te va dando te va dando te va dando pero bueno si vas a estar mucho tiempo en la actividad pues es de lo que vas a tener que depender esto como se mastica pues esto llevado a terminología de entrenamiento que luego la veremos sí pues bueno pues a nivel de de terminología entrenamiento pues eficiencia aeróbica capacidad aeróbica aquí llámale extensiva media intensiva o sea esto se puede partir en todo lo que tú quieras potencia aeróbica y luego las anaeróbicas capacidad aeróbica láctica potencia aeróbica láctica capacidad aeróbica a láctica potencia aeróbica láctica si esta terminología es la que usamos en el entrenamiento aunque muchas veces la parte anaeróbica pues simplemente se dice y y vias aeróbicas y ya a veces sí que se dice y que tolerancia al lactato no se decía antes tolerancia a la glucólesis vale ok pero más o menos esta es la terminología que se suele usar incluso algún libro dentro de cada una de las capacidades anaeróbicas sigue llamando la extensiva e intensiva lo cual cada maestrillo tiene su su librillo sí pero esta esta nomenclatura nos nos tiene que sumar ahí nos tiene que sonar aunque quería ver una cosa antes perdonad un momento para atrás perdón un segundo que hay una cosa que quería decir y no he dicho y si no me arrepentiré vale vale hombre gracias robert no lo vea tío bueno pues desde aquí lo voy a hacer desde aquí este cuadro me me ayuda bastante ahora ahora ignorar los rectángulos sí y quedaos con con las curvas que hemos visto antes si yo hago un una actividad muy muy ligera muy muy ligera como podría ser estar sentado viendo a mes al profe más guay del universo tú verías que muy pronto si al cabo de nada de hecho cuando ya estás aquí ya estás en consumo de grasas pero si tú ahora empiezas a andar al cabo de nada ya te encuentras con los los metabolismo aeróbicos y concretamente con el metabolismo de las grasas pero si tú la haces una actividad que ya no que es más intensa sí pues lo que verás es que al principio hay ayuda hay un poquito necesitas un poquito de pico anaeróbico todo esto va a ser pico anaeróbico luego ya se encuentra en la vía aeróbica de los hidratos de carbono y las grasas poquito a poquito van participando un poquito más de ahí viene a todo el tema este de pero cuánto se cruzan las grasas y la gente cree que son como como casillas y que son como casillas que es anaeróbico hidrato de carbono y grasas pues no no es así y no es así es depende de a qué intensidad tú estás yendo y depende de cuánto dura pues la grasa va creciendo y va y va aportando cada vez más energía así ella siempre va a intentar a ser la principal pero es lenta si es lenta lo cual pues depende de la intensidad si ahora me flipo pues ahora todo esto ha sido anaeróbico y ahora todo esto ha sido anaeróbico y aeróbico sólo ha sido este triángulo es el triángulo de aquí y si acabo de hacer eso pues me he tenido aquí un 70 30 eso bueno ya está simplemente que como luego lo volveremos a ver pues quería matizarlo porque se suele explicar mal así y es un error si la lo importante en realidad no es esto sino que lo importante es esto lo importante es la intensidad tal como lo explicaba antes perfecto vale bien acabo de vale voy a borrar se puede volver todo vale pues esto estos nombres de aquí son los si os acordáis en la clase de planificación etcétera que vimos esta terminología pues esta terminología sale de aquí y ya está si sale de aquí y lo lógico aunque no siempre es así pero sería tener primero una buena base si una buena base de capacidad la eficiencia será si es un umbral muy pequeñito pero bueno primero trabajar la capacidad luego la potencia y luego ya las anaeróbicas a nivel de progresión del entrenamiento lo que pasa que ya os comenté que como la resistencia cualquier cosa que hagas del entrenamiento está sacando de vías anaeróbicas no puedes periodizar también la resistencia así como la fuerza se puede periodizar perfectamente la resistencia es más difícil de periodizar porque si tú estás trabajando la hipertrofia sí sí o sí estás trabajando vías anaeróbicas por mucho que digas ah no pero es que estoy es mi cuarta semana entrenamiento todavía no me tocaría vías anaeróbicas ya pero de algún sitio tiene que salir pero bueno que sepáis que esta nomenclatura de aquí es esta es más que nada para que vaya relacionando cosas de este tío se lo inventa todo pues bueno pues se lo inventa todo pero todo está más o menos relacionado a partir de aquí cuál es el concepto clave el concepto clave es el consumo de oxígeno si el consumo de oxígeno vo2 v puntito o dos llámale como quieras de hecho consume la uve es de volumen si es muchas veces se llama volumen de oxígeno si consumo de oxígeno de hecho concretamente deberíamos hablar de consumo de oxígeno por minuto es lo que realmente nos importa si lo que pasa es que la gente lo abrevia a consumo de oxígeno y comete un poquito un error si comete un poquito un error luego lo veréis pero bueno a priori que es a nivel teórico si si no os gustan los números no os preocupéis porque esto importa comino pero más que nada que sepamos de dónde sale esto del consumo de oxígeno consumo de oxígeno por minuto es el consumo el gasto de oxígeno que tú haces por minuto y así es lo que tiene el nombre esto se podría medir con un analizador de gases lo que pasa es que habitualmente no tenemos un analizador de gases entonces se puede calcular pero también poco se puede calcular porque como no pinches como no pinches sigo no pinches el músculo para saber la diferencia de oxígeno en arteria y vena no lo sabría pero bueno la fórmula para calcularlo si luego veremos a través de tests como llegamos al concepto de volumen de oxígeno consumo de oxígeno máximo pero bueno que sepáis que de que depende el consumo de oxígeno pues depende y voy a ir rápido de la cantidad de sangre que se mueve en un minuto entendiendo que la sangre transporta oxígeno y lo que realmente pasa en el músculo si sea lo que el diferencial de lo que entra en el músculo a través de la arteria de oxígeno de lo que sale de oxígeno por la vena si eso es la parte segunda de la fórmula que es el diferencial arteriovenoso de oxígeno si entonces la cantidad de sangre que se mueve en un minuto es el volumen minuto cardíaco que es frecuente cardíaca cuántas veces la del corazón por cuánta sangre yecta al corazón si cantidad por frecuencia es igual a cantidad en un minuto si cantidad total en un minuto y esto multiplicado por la el diferencial ahora los números es que no tiene más y además los expliqué en un vídeo no nos quiero hacer perder el tiempo con los números pero a saber que al final a tú puedes bueno se puede llegar a calcular esto y ya y ese es el concepto que quería llegar si el concepto de met hoy no hablaremos mucho de los mets pero bueno es un concepto que es bastante interesante un mete es una tasa metabólica basal bueno un equivalente si tasa equivalente tasa metabólica equivalente basal que 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 son esos famosos 3,5 mililitros partido por kilo partido por minuto porque partido por kilo porque así puedo comparar entre personas si el consumo de oxígeno se puede expresar de dos maneras sin este partición por kilo o con la partición por kilo o sea como veis aquí en tantos mililitros por partido por minuto o tantos litros partido por minuto o tantos mililitros partido por kilo partido por minuto para comparar entre personas siempre se hace así sí y es los valores que vais a contar más y ya veis aquí que con estos cálculos que no vale de este está calculado del mínimo al máximo se cae del mínimo al máximo al altos pues nos sale que el el mínimo de consumo de oxígeno es 35 y el máximo más o más o menos si 55 ojo hay quien tiene mucho más si cliente tiene 80 y pico 90 no me acuerdo sin locura 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 pero bueno élite 55 60 es élite entonces tú puedes aumentar por casi 20 la intensidad desde el metabolismo basal pues que se ha hecho como este 35 por kilo por minuto es tedioso de manejar hay algo alguien más seguido que es guay como este 35 es difícil de manejar se le ha puesto un valor de uno como eso es la el metabolismo base pues es mira este 35 porque lo propio producto va a ser un metabolismo basal que estás andando estás yendo a 2,5 metabolismo basales que estás andando rápido 33 como hay algo así que estás tratando 4 que estás tratando rápido los cinco o casi seis que estás ya corriendo seis y pico y así se abrevia mucho todo esto pero es para que entendáis de dónde sale el med si pues es el cálculo del consumo de oxígeno en basal si eso es un med y de 35 a 55 o más pues podemos llegar a 15 16 casi 20 si meds de hecho los se suele considerar hasta tres meds actividad suave hasta 6 moderada y más de 6 actividad intensa igual 6 6 8 10 12 meds es muy intenso porque os he dicho lo del consumo de oxígeno por minuto que no hay que confundir con el consumo de oxígeno sin partido por minuto porque si lo hubiésemos en un gráfico el área total es consumo de oxígeno total si consumo de oxígeno por minuto es el ritmo es es la línea lila es la línea lila a ti para medir intensidad tú lo que necesitas es esto que es ritmo ritmo de trabajo si es ritmo de consumo de oxígeno un consumo de oxígeno por minuto o por kilo por minuto dos conceptos más lo máximo que tú puedes llegar a hacer es el de ritmo que esto aquí faltaría donde está el rojo aquí faltaría por minuto que no se pone nunca pero se habría que ponerlo consumo de oxígeno máximo por minuto no se suele poner es en la intensidad máxima que tú puedes dar lo que pasa es que muchas veces tú no llegas al máximo pues a eso se le llama pico si pico si esta es si esto hubiese sido una actividad realmente máxima el gráfico hubiese llegado a la línea roja si es más que nada para que entendáis esos cuatro conceptos que suelen llevar bastante confusión consumo de oxígeno total es todo el área todo el consumo todo el oxígeno que se ha gastado si no se suele contemplar pero bueno es un buen indicador de trabajo el indicador de intensidad es consumo de oxígeno partido por minuto y la intensidad máxima que tú puedes llegar a dar es partido consumo de oxígeno máximo por minuto lo cual muchas veces si tienes un máximo y tienes un relativo lo que se hace es un porcentaje de este contra este es un porcentaje en a partir de aquí cositas que ya hemos visto antes bueno los ejemplos que hemos visto antes si hago una actividad ligera perdón si una actividad ligera pues voy a llegar al punto este de esta diste que se llama de que yo lo mismo que gasto es lo que aportó fisiológicamente si lo hemos visto antes no pues llegaría un punto de que mis lavadoras ya están coordinadas para sacarme los atps al ritmo que yo quiero lo cual bueno pues pues voy a ir tirando y podría tirar muchísimo tiempo lo que pasa que al principio de todo pues hasta que no se han ajustado estas lavadoras pues yo he tenido que ayudarme con vías aneróbicas si yo me flipo y bueno pues pues una intensidad muy elevada pues estas lavadoras no van a llegar nunca a igualarme en la intensidad puede tener que claudicar y voy a aguantar muy poquito tiempo lo que pasa es que tú sigues consumiendo tú estabas consumiendo energía antes de entrenar consumos energía durante el entrenamiento y consumos energía después de entrenar sí y esto es importante porque después de entrenar tanto aquí como aquí tú sigues consumiendo si sigues consumiendo energía de ahí que ya lo veremos el domingo que viene porque nos meteremos en metodologías y sobre todo justificaremos la metodología de alta intensidad es uno de los beneficios de entrenar a alta intensidad es que si bien no gastas durante el entrenamiento la misma energía que un entrenamiento más ligero estás durante más tiempo consumiendo un poco más que sí que es verdad que nos flipamos si en su día nos creíamos que esto era como estar corriendo todo el día y no hay un incremento un 10 o 15% ojo ojo un 10 o 15% es un 10 o 15% pero que no nos pensemos porque había gente que se pensaba que estabas ahí con el metabolismo triplicado y dices no no estás triplicado pero bueno un 10 o 15% lo cual bueno pues que sé que ya lo veremos el domingo que viene pero bueno que viene de aquí fisiológicamente cuando tú acabas una intensidad tu organismo no cae si tu organismo tiene que hacer una serie de procesos para volver a la normalidad lo cual tú sigues gastando energía porque estás todavía alterado y haciendo cosas aquí bueno ya lo habíamos comentado antes sí no sé por qué ordenado así pero para que sepamos el consumo de oxígeno máximo si yo os he dicho que iba de 3,5 más o menos a los 55 pues bueno se considera muy alto a partir de 55 como os decía indurain tenía 72 si no recuerdo mal y kilian jornet no se tenía 80 pico 90 no es una burlada una 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 burlada lo cual en la élite élite de deportes de resistencia y tal la élite supera los 60 sí pero pero que tiene que ser muy genético esto es muy importante esto la mal noticia es que es muy genético es muy se puede aumentar si se puede aumentar 15 20 por ciento si se puede llegar a aumentar pero no mucho más ahora me va a decir hombre ya luego iremos a prueba sea test hombre ya pero es que yo me he hecho un test hoy de resistencia no de me han sacado ahí el cálculo del consumo de oxígeno y tenía 25 y luego pues entrené tres años y ahora tengo 50 y no sé qué y yo 50 lo he doblado tú en la primera prueba seguramente llegaste al v2 pico no al v2 máximo sí porque caudicaste por otros motivos por el motivo que fuese pero no te digo que no hayas ganado v2 máximo pero has ganado menos sobre los máximo del que crees lo que pasa es que has logrado seguir incrementando porque como hemos visto antes si mi máximo está aquí y una prueba sólo llegó hasta aquí no estoy valorando el máximo estoy haciendo cálculos a partir de aquí lo cual que no nos engañemos con las pruebas de no vamos a doblar el v2 máximo si no lo vamos a doblar lo que pasa es que aunque el cálculo te diga que tú lo has doblado es que simplemente la primera vez no llegaste al máximo no pasa nada si no llega nunca nadie al máximo y aquí ahora bueno pues estás acercando temas al máximo y también el máximo ha crecido pero que no ha crecido el doble si no ha crecido el doble el máximo está calculado 15 20 por ciento como siempre pues alienígenas siempre los hay también el corazón también también interviene como hemos visto antes uno de los condicionantes es cuánta sangre puede evitar el corazón y a qué ritmo si la cantidad de sangre va a interferir si el corazón es más grande y la cavidad es más grande y las paredes son más fuertes y pueden inyectar más sangre va a aumentar lo que pasa es que el corazón no sé no se te va a doblar el tamaño del corazón y aunque se doblase o casi se doblase luego tú no lo vas a aprovechar todo porque al final está que sé que lo que se aprovecha lo que no se aprovecha lo cual bueno pues que no nos flipemos a la hora de sacar conclusiones sobre las pruebas porque la mayor parte de las veces que hacemos una prueba tú no llegas al máximo al máximo fisiológico la curva vez todos los que habéis hecho la buena beta final de que petas de petas de piernas petas de que de taladro mental pero pero muchas veces no petas realmente de que estás aportando todo y se está consumiendo todo el oxígeno que podrías ver si es que es es bastante típico no llegar al máximo y ya y vamos a unos gráficos a eso también voy a ir relativamente rápido más que nada para que entendáis la relación entre los parámetros que definen la intensidad de la resistencia sí bueno primera más allá del 100% de la de la del de los dos máximo hay intensidad si la anaeróbica si un sprint de 100 metros está aquí un sprint de 200 metros pues está por aquí si un sprint de 400 pues ya está por aquí si entendéis el concepto en el v2 max tú puedes hacer es una prueba los tres minutos sí pues puede ser para algunos un kilómetro y para los atletas de élite pues no sé un poco más 1500 creo que van por ahí lo cual toda prueba más corta la intensidad es mayor pero saldrá la energía principalmente vías anaeróbicas lo cual no 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 nos queremos con que el 100% es del consumo de oxígeno es el 100% al que yo puedo correr yo puedo correr más allá del 100% lo que pasa es que voy a aguantar menos de dos minutos donde sea al 100% de consumo de oxígeno es lo que llamamos velocidad aeróbica máxima en el caso de que estemos midiendo la intensidad como velocidad aeróbica máxima si lo estamos midiendo por potencia sería la potencia aeróbica máxima hola qué tal así de fácil es lo digo porque como eso tradicionalmente viene de atletismo el atletismo trabaja siempre en pista plana lo cual la velocidad y la potencia pues están muy relacionadas pero si si tú le pones una subida una bajada etcétera la velocidad no correlaciona con realmente la intensidad porque lo que correlaciona con la intensidad es la potencia y cuando está subiendo la potencia mayor cuando estás bajando la potencia menor y ya pero a priori para que nos atendamos vamos a llamar intensidad velocidad sí y así lo hacemos fácil pues el v2 incrementa linealmente muy 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 linealmente con la intensidad hasta que llegas al máximo no hay más película y por tanto esta relación con que es tan 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 pura entre comillas así perdón me estás preguntando que estaban vale vamos velocidad aeróbica máximo donde imagínate que yo tengo un consumo de oxígeno máximo de x 40 mililitros de oxígeno partido por kilo partido por minuto y en una prueba de laboratorio yo cuando estoy corriendo estos 40 mililitros de oxígeno toda estoy corriendo a me invento a 16 kilómetros por hora pues 16 kilómetros por hora es mi van si es mi velocidad aeróbica máxima como estoy haciendo un plano una cinta etcétera pues es mi van si lo estuviese haciendo con una bicicleta sí donde lo que hay es el resultado no es tanto importante la velocidad sino es la velocidad de la resistencia lo que habría mirar es la potencia los patios a los que estoy yendo a ese consumo de oxígeno lo cual se llamaría pam y de potencia aeróbica máxima a priori si vamos a considerar pista plana si pam y bam son lo mismo comillas conceptos diferentes pero son lo mismo si lo digo porque es fácil de entender no de vale pues mi consumo de oxígeno he dicho 40 40 logro en cuanto he dicho 16 kilómetros por hora pues 16 kilómetros por hora si entonces ya sé si en esta relación lo chulo del del consumo de oxígeno es que más o menos incrementa muy linealmente con la intensidad hasta su máximo hay aquí un resto pero muy muy linealmente lo cual técnicamente es el gold standard de medición de intensidad lo jodido es que no puedes medir el consumo de oxígeno si no tienes un analizador de gases lo cual por muy bonito que sea pues no nos sirve a nivel de entrenamiento y ya está es que las cosas hay que decirle así otra cosa que tradicionalmente se ha medido la respiración la respiración volumen minuto respiratorio si la cantidad de aire que mueves en un minuto a tener una evolución propia lo que pasa que ya no es tan bonita si es así que hay como dos puntitos pues bueno azul hay como dos puntos de inflexión que coinciden con el umbral ventilatorio 1 y umbral ventilatorio 2 a esos puntos luego vais a ver que son súper importantes a nivel de herramienta lo cual también es muy interesante conocer esos dos puntos y lo podríamos ver si hiciésemos un test progresivo analizando la cantidad de aire que es que se mueve lo que pasa es que tienes que analizar la cantidad de aire que se mueve que no lo podemos hacer y ya está sí por lo tanto también mal asunto hay un test chusquero sí de esto que es el talking test que lo que te dice es que hasta el primer umbral tú puedes mantener una conversación de entre el primer umbral y el segundo umbral pues ya no puedes mantener una conversación pero bueno frases cortas y tal si si jadeas a partir del segundo umbral pues ya solo jadeas y dices tacos y no puedes mantener una conversación lo cual es una manera bueno pues un poco chusquera de saber en qué zona estás y de estas tres como zonas pues es una manera de saber si estás por debajo del primer umbral entre el primero segundo umbral o a partir del segundo umbral también bien hecho esto que necesitaríamos un analizador de gases como no lo podemos tener pues lo quito si lo quito porque no nos sirve es que me sabe mal pero que así hay que ser realista porque al final la gente da teoría 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 y es una teoría muy inútil porque si no lo puede medir para qué el lactato en sangre y hemos hecho antes que el lactato no es el culpable de cambiar el el ph de la de la no el v2 no es el mira aquí se ve aquí lo ves el el v2 está aquí es este de aquí v2 max este sí que es el primer umbral vt1 del de antes este es el segundo umbral umbral ventilatorio 2 lo que pasa es que en el de lactato se llama umbral de lactato 2 y el consumo de oxígeno máximo está aquí el lactato se sigue el lactato porque correlaciona con el cambio de ph pero no es el culpable ya lo explicaba antes entonces bueno porque se sigue el dato porque correlaciona ya sí entonces el lactato también tiene una curva muy similar a la de la ventilación un poco más marcada esos dos puntos están más marcados y suelen coincidir a 2 milimoles el primer umbral y 4 milimoles de lactato en el segundo umbral y luego pues para arriba se dispara de esto pero la pregunta es tú tienes algún analizador de lactato porque yo no lo tengo si además por competencias profesionales a nivel en españa no sé en latinoamérica no lo sé pero en españa solo el personal sanitario puede pinchar solo solo personal sanitario puede sacar sangre me parece muy absurdo porque si yo soy diabético pues me puedo pinchar porque tengo que sacarme de muestras pero 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 no me puedo pinchar para analizar el lactato es muy absurdo lo cual bueno pues al final también es un parámetro que aunque también me marca muy claramente no pues mira por debajo de 2 estoy por debajo del primer umbral entre 2 y 4 entre entre los umbrales y más allá de 4 pues estoy para arriba pues tampoco lo puedes seguir lo cual también me lo cargo porque no lo podemos seguir así de triste frecuencia cardíaca la frecuencia cardíaca es lo más fácil de seguir porque con un pulsómetro ya vamos si aquí he puesto dos líneas una naranja y una en rojo esto también lo expliqué en el vídeo sí de fisiología de ejercicio y mientras tuve bastante hoy no voy a entender mucho a la naranja sería como los americanos funcionan por frecuencia cardíaca máxima porcentaje frecuencia cardíaca máxima considerando que 0% es 0 frecuencia cardíaca que pasa a nivel fisiológico tu 0% está en tu frecuencia cardíaca de reposo en una 60 más o menos lo cual está la línea roja correlaciona muy bien en el primer tramo hasta el umbral segundo el segundo umbral lo que ponen aquí el vt2 la línea roja por razón muy muy bien con el segundo umbral hasta el segundo umbral luego ya se se va si hasta la frecuencia cardíaca máxima que a priori debería ser en la velocidad aeróbica máxima y por tanto el v2 max en la línea amarilla bueno naranja bueno también también se curva en el mismo punto si también se curva lo que pasa es que no correlaciona también a nivel porcentual porque tú yo no te puedo decir hoy ahora vas a ir al 20% de la frecuencia cardíaca máxima 20% de la frecuencia cardíaca máxima yo que sé son a 36 pulsaciones por minuto yo no puedo ir a 36 pulsaciones por minuto sí pero yo te puedo decir oye ves al 20% de este tramo de la frecuencia cardíaca máxima se llama frecuencia cardíaca de reserva fcr sí que es la resta entre la máxima y la y la de reposo no tiene mucha ciencia simplemente restar esto eso sí que correlaciona muy muy bien lo que pasa que los americanos al final como miden así y al final lo que hacen los americanos son los que definen los pulsómetros de todo el rollo pues los porcentajes se suelen considerar con la línea amarilla sí que es verdad que cuando te acercas a estos porcentajes este el error en la diferencia es mínimo sí porque el porque estás hablando de un 23% por arriba o abajo pero a intensidades muy bajas pues bueno lo que os decía tú no puedes decirle a alguien ves al 20% de la no de la frecuencia cardíaca sea no se puede ves al 20% de la frecuencia cardíaca de reserva sí que se puede simplemente está aquí pero el 20% de la máxima está aquí lo cual muere no se puede bueno creo que me habéis preguntado se podría decir que la acumulación de lactato se correlaciona con el consumo de oxígeno máximo por minuto la acumulación de lactato sí se correlaciona con la evolución sí lo que pasa es que es exponencial tiene una doble una doble curva exponencial y aparte no distingue el punto del v2 max sí es decir cuando se sobrepasa no sobre va por ahí sí vale lo voy a explicar con la frecuencia cardíaca sí que se va a entender muy bien sí esto que estoy dibujando aquí es lo que aporta la vía anaeróbica si lo lila sí qué es lo que pasa con el corazón pues el corazón empieza aquí si tú le vas pidiendo intensidad y él va aportando va aportando sí y bueno crece un poco en capa en en volumen de eyectado y sobre todo crece en velocidad si lo crece en velocidad como veis aquí poco cada vez más rápido porque me pides más intensidad llega un momento que el corazón no puede seguir bombeando más rápido sí y ahí se sigue si lo sigue intentando pero ya no no sigue el mismo ritmo porque el corazón imagínate que yo tengo aquí un chorro de agua y voy llenando el vaso de agua sí y lleno el vaso y lleno un cubo llevo un vaso y un cubo si voy tan rápido no lleno el vaso si el corazón necesita un tiempo de llenado para poder para poder luego eyectar no puede seguir aumentando velocidad hasta tal punto de que llegue un momento que no se llene él porque entonces sería absurdo en ese punto es donde se disparan la necesidad de vías anaeróbicas si todavía estás tú en un rango teóricamente aeróbico lo que pasa es que cada vez más va a ser anaeróbico si cada vez más si va a haber una participación mayor anaeróbica y esa participación mayor anaeróbica el ritmo de producción suyo energía de energía dispara tanto la producción de hidrogeniones que te obliga a claudicar en equis minutos cuántos minutos pues si estás aquí a este punto de aquí pero de verde y estás por aquí en 23 minutos pero si estás por aquí pues a lo mejor aguantas 8 o 10 si estás muy abajo pues incluso más si a priori si tú pasas el umbral te quedan te empiezan a quedar pues 10 8 7 2 1 si depende a lo que hayas sobrepasado ojo es si estás justo en el umbral puede estar más de 10 pero pero cuanto más subas más participación anaeróbica hay y es exponencial o sea como la participación anaeróbica es exponencial como habéis visto antes te queda muy poco tiempo de mantener esa intensidad lo cual ya me anticipo saber este punto deportivamente es muy pero que muy interesante porque te define el si una actividad más o menos aeróbicamente la puedes mantener y por tanto comillas comillas mientras tenga sustrato energético vas a poder aguantar si esos comillas comillas porque el hidrato de carbono se acaba y la grasa no te da tanta intensidad pero te da más o menos esta intensidad pero bueno y si sobrepasas este punto pues en lugar de estar hasta 90 minutos pues te quedan 12 10 8 o 2 minutos de actividad o al conocer este punto es súper importante a nivel deportivo súper importante dicho esto que ya me anticipado bueno aquí las veríamos todas no 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 tenemos no me quiero si no no me quiero alargar con esto y aquí un poco cosas que ha dicho la la literatura antes hemos hablado lo digo para que visualicéis lo que hemos dicho antes sobre este mismo gráfico que hemos trabajado si antes hemos hablado de eficiencia capacidad potencia y las anaeróbicas aquí pues por ejemplo polar usa perdón es esto de aquí polar usa estas zonas 1 2 3 4 5 si sobre porcentajes que más o menos esto también eso no están exactamente ahí y cada uno tiene los umbrales donde los tiene pero más o menos hasta el 60 por ciento es primer umbral de 60 80 es segundo umbral y 80 haciendo pues es entre segundo umbral y v2 max y de ahí polar pues saca algunas zonas cinco zonas en ciclismo estamos dando muchos siete zonas así que serían un poco no creo que tiene exactamente con estas que serían 6 y 7 más o menos en los que les gusta más fiarse más que está pasando con el lactato y tal eso viene de nomenclatura del lactato pero bueno es otra nomenclatura pues es por debajo del primer umbral es eminentemente aeróbico entre umbrales es el inicio de la transición aeróbica en aeróbica con la transición aeróbica en aeróbica y por encima del segundo umbral esta transición ya es mixto porque 50 por ciento 50 por ciento y le suelen llamar inestabilidad metabólica a mí este nombre ya no me gusta mucho pero bueno es como inestabilidad vamos a petar no pasa nada y por arriba pues evidentemente en aeróbico nombres para mí son poco importantes si la verdad es que son poco importantes porque cada maestrillo tiene su librillo y al final bueno lo importante es lo que hemos visto de los tres de estas tres líneas y que son muy importantes yo se ha hablado de muy importante esta luego me entenderéis por qué pero bueno son las 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 tres líneas estas son muy importantes la primera porque define cuando hay predominancia de hidratos de carbono hay de perdón de grasas hasta aquí hay predominancia de consumo de grasas y es una intensidad que puedes mantener hasta el infinito e incluso sería una intensidad lo que llamamos regenerativa sí que bueno que ayuda a movilizar la sangre y ayuda a que se generen pues los gluconeogénesis que sería aprovechar el lactato para reconvertirlo en hidrato carbono etcétera sí entre umbrales es lo que llamamos el entrenamiento de resistencia toda la vida no pasa que bueno aquí hay metodologías el entrenamiento polarizado ya hablaremos domingo que viene juega abajo o arriba pero bueno da igual pero lo que tradicionalmente se le ha llamado entrenamiento de resistencia suele ser entre umbrales sí y por encima del segundo umbral pues lo que os decía estás bueno pues estás a pocos minutos de tener que claudicar si si estás a esta intensidad justo por arriba unos 10 minutos pero si estás por aquí te quedan dos tres minutos no más si no no te queda más depende de donde estés sí porque no es lo mismo sí y luego bueno pues esto no lo máximo que te aporta en las vías aeróbicas pero bueno que por arriba todavía te quedan vías anaeróbicas el botón no de aquí todo esto si está esta nomenclatura que luego ya repasaremos la semana que viene lo digo para no ser muy muy largo y porque quiero ver un excel ya estamos acabando de pero lo que os decía más o menos 50 60 por ciento eficiencia aeróbica o regenerativo del 60 80 las capacidades del 80 90 depende del autor te dice que es capacidad aeróbica intensiva y alguien te llama trabajan en el umbral vale ok me parece bien ambos nombres 90 100 sí que es un trabajo de potencia aeróbica máxima y por arriba todas las anaeróbicas eso sería un poco el tiempo máximo que puedas aguantar en cada una de estas si más o menos lo que hemos ido más o menos repitiendo todo el rato si conforme te vas acercando claro eso son franjas del 10% cuando esa franja baja si es más tiempo cuando esa franja alta se acercas al 100% esas dos tres minutos y cuando te acercas más al 90% estás en seis y lo mismo aquí justo por encima del del es que aquí no hay mucho mucho consenso en diez minutos algunos dicen que puedes aguantar más más que nada porque es falso decir que el umbral lo tienes en 80% no tiene por qué la gente es entrenado tiene más bajo la gente entrenado tiene más alto lo cual bueno pues fiarse sólo del porcentaje pues tampoco sí porque lo que lo que de verdad y por eso me he marcado lo que de verdad define lo que pasa es esto sí son los umbrales y eso también hay que conocerlo para saber qué va a pasar sí pero los umbrales es lo importante a partir de aquí y ya vamos a la excel por fin como decía los importantes son los umbrales no pues que que deberías por los umbrales y luego de max que deberíamos poder medir pues los umbrales y luego de max la mala noticia que tengo que dar es que para conocer el primer umbral tienen tendrías que llevar o sacar sangre o pinchar sangre o a llevar un analizador de gases la filosofía tanto para estos tres puntos la filosofía es la siguiente es hacer una prueba incremental es consigo la manera correcta de hacerlo y luego hay tests que son un poco chuchurrios y hoy ya en el supuesto a mí el test de cooper lo siento mucho pero no 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 es muy fiable para que sea un test fiable lo que tú tienes que hacer es hacer un test incremental vas incrementando intensidad y tú sabes en qué te tienes que fijar para detectar este punto este punto y este punto sí este punto el primer umbral desgraciadamente o lo haces en laboratorio o mal asunto porque porque o lo sacas de la ventilación o lo sacas del consumo de oxígeno literalmente o lo sacas del análisis de sangre de lactato si no puedes hacer esas tres cosas con frecuencia cardíaca no lo verás porque la progresión de la frecuencia cardíaca más o menos la que estáis viendo aquí en rojo si la buena noticia es que este punto a menos que te interese muchísimo por reportes de muy larga duración el punto que te más te interesa es este de aquí y este de aquí sí que lo puedes ver visualmente con un test progresivo porque verás que la frecuencia cardíaca no sirve no sigue subiendo exactamente igual y la otra es que cuando haces un test progresivo donde generas fatiga generas fatiga generas fatiga más o menos cuando en cuando ya claudicas estás en consumo de oxígeno máximo porque ya has ido a provocando acumulaciones de vías anaeróbicas lo cual en el punto donde tú claudicas la prueba ya están por eso están pensados así los testes están validados para que pase esto son test que tú sabes que cuando el sujeto para es que está en consumo de oxígeno máximo debería estar si lo ha hecho máximo y la gracia es que si tú le has hecho un seguimiento de la frecuencia cardíaca también puedes encontrar este punto vamos a verlo esto sí vamos a vamos a verlo aquí si no hubo por detrás a la primera de esto aquí veis 3 test si 1 2 y 3 que estáis viendo que son como muy parecidos de una gracia o muy parecida la historia yo soy abuelo cebolleta y siempre explico historias la historia es que primero viene con con y con con y hace esta filosofía de un incremental hasta que no puedas más así allí veis la tabla si vas corriendo 10 kilómetros por hora 10 y medio 11 11 y medio y tal vas con la frecuencia cardíaca sí y bueno pues cuando no puedes más claudicas y con con y se acaba este punto de aquí que veis aquí sí que es cuando la frecuencia cardíaca cambia de pendiente lo malo del con con y es que originalmente no sacaba un cálculo de una estimación del consumo de oxígeno máximo y hablo de estimación lo cual con con y para mí queda pobre sí porque vale me das este valor que ya está bien pero ya me gustaría más que me dices un valor de consumo de oxígeno máximo para eso te tienes que ir al test de legger montreal y oa la curso de navet pues en la vento que sois de aquí especial de catalanes estáis ya temblando así cada vez que oís este nombre tembláis vale de dónde viene la curso de navet viene el test de legger montreal desde legger montreal es un test también como el que habéis visto antes sí es bueno señaló es un test incremental se hacía en fuera en pista una pista de 50 metros 50 metros 50 metros 50 metros sí y con una banda sonora pip 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 tú debías llegar exactamente en el cono vale en cada uno de los cuatro puntos con el sonido del pip y lo validaron y ya está la gracia de ese test es que no sólo te sirve para ver el punto de deflexión donde se dará el umbral anaeróbico el umbral láctico el segundo umbral sino que también te servía para calcular el consumo de oxígeno máximo si decían vale tuvo el resultado final sacó una formulita que está validada y yo calculo el consumo de oxígeno máximo muy bien good nota esto lo podéis hacer con una cinta este excel luego cuando lo queréis con una cinta de correr lo podéis hacer perfectamente está marcada la velocidad tú lo único que tienes que hacer es seguir la frecuencia cardíaca qué pasó con la cosa una vez pero que la pongo aquí bueno el test que habéis visto antes como se llamaba test de legger montreal sí pues a nadie se le ocurrió mira que estaban allí sí que es que en canadá en invierno hace un frío del copón sí entonces que les pasó pues que él sólo podían hacer ese test en verano sí porque como era un test exterior que necesitaba un 50 por 50 por 50 por 50 por 50 hacía mucho frío y no era útil sí entonces lo que hicieron es hostia tenemos un test que es muy guapo pero no lo podemos usar todo el año es que es ridículo entonces que hicieron hostia vamos a inventarnos uno en base a este test que se puede hacer indoor y que aparte lo va a hacer mucha gente a la vez entonces el test de la curso navet es un test de 20 metros de ida y vuelta donde hay un pivote de 180 grados y lo que hicieron es validar los resultados de la curso navet en base al test que habéis visto antes y hay un multiplicador aquí no sé si lo veréis el resultado de velocidad luego aplicas un corrector y te da lo que sería en velocidad lineal porque a nadie se le escapa que no lo mismo correr en línea recta que correr dando giros a cada 20 metros sí pues hay un factor corrector o sea está todo pensado lo que pasa es que a todos los catalanes especialmente ya muchos españoles nos han torturado con este test desde primaria secundaria etcétera etcétera igual le tenemos odio pero hecho con un pulsómetro te da muchísima información como el original es el otro si me voy al otro además el otro es más fácil de hacer porque con una cinta de correr se hace pero en la con una vez sí 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 lo podéis hacer a mucha gente a la vez pues estamos súper bien porque marcas 20 metros y ya está pero funciona exactamente igual tú lo digo para no tocar nada y abreviar luego con lo trastea y vosotros es un incrementar cada dos minutos si no recuerdo mal en el en el reggae monreal es cada dos minutos se aumenta un kilómetro por hora la cosa navetes cada minuto se aumenta medio que un otro por hora la señora lo mismo se empieza a ocho minutos por hora la cosa que empieza a 8,5 lo tenéis en el aquí lo tenéis apuntado ya lo tenéis aquí en todo esto y entonces bueno pues cada cada dos minutos va registrando frecuencia cardíaca he puesto número de redondos para que todo salga redondo y al final dices vale pues este tipo ha llegado a una velocidad de 19 19 que la veis aquí a 19 tener unas posiciones de 190 pues ya tengo la frecuencia cardíaca máxima y tengo la velocidad aeróbica máxima él calcula con una fórmula ahora da igual la fórmula que sea así con un numerito es calcula el consumo de oxígeno de élite porque puesto aquí número redondos guapos vale sale aquí un consumo de 65 minutos de oxígeno partido por kilo partido por minuto y lo chulo es que tú dices bueno voy a ver la el gráfico y veo claramente que hay un punto aquí que se ha torcido donde ha sido este punto este punto ha sido a 180 posaciones por minuto si lo que corresponde también eso es élite a un porcentaje del umbral del 90 por ciento 92 por ciento se ha dicho antes que normalmente era un poco más del 80% aquí es mucho pero bueno para hacer números y eso qué significa pues a nivel de velocidad significa que son 17,6 kilómetros por hora lo guapo desde este es que te está diciendo que este tío mientras corra a menos de 17,6 kilómetros por hora o a menos del 92 por ciento de la frecuencia cardíaca de reserva este tío o a menos de 180 posiciones por minuto este tío va a aguantar sí y a la que pase de ese número le quedan minutos si le quedan minutos lo cual digo vamos a hacer una media maratón si vamos a nos presentamos a una media maratón 21 aquí está la media maratón 21,1 kilómetros si decido que yo que me venga tío vas a ir suavecito ese es élite este este sujeto que me ha salido aquí es élite vas a ir tranquilito a 70 a 70 por ciento de la de la frecuencia cardíaca así lo cual bueno marcaremos que el pulsómetro no debe marcar más de 150 149 pulsaciones por minuto eso correlaciona con 13,3 kilómetros por hora si a los que os molesta a cuatro minutos y medio en cálculo si ya está si o sea que velocidad voy mientras yo no pase de 100 si yo voy exactamente a 70 por ciento todo el rato o sea que yo me pongo el pulsómetro que me marca y 149 pulsaciones por minuto ya te digo yo que estoy yendo a 13 kilómetros por hora si estoy en berlín y la en la media maratón es plana y voy a tardar una hora y una hora y 35 92 95 minutos a 70 por ciento o sea trote lo cual habré ido a una intensidad de 45 minutos de oxígeno por minuto por kilo lo cual en total de la prueba multiplicó por kilos y multiplicó por minutos habré consumido 3.700 o 370 litros de oxígeno y esto correlacionan cada litro de oxígeno son unas cinco calorías yo sé que voy a gastar durante esta media maratón 1854 calorías kilocalorías lo cual no hace falta ni que vayas si se han tenido todos estos datos yo te puedo programar tanto por distancia como por tiempo oye vamos a correr 70 minutos al 80 por ciento pues ya te digo yo a qué velocidad tienes que ir y ya te digo yo cuánto tiempo hay cuando cuántos kilómetros vas a hacer y por tanto cuántas calorías vas a consumir en total porque si tienes todos estos datos es súper potente porque hay una correlación entre el consumo de oxígeno y el gasto calórico si entonces es súper potente todo esto y eso bueno pues de eso para eso se nos servía la cosa de la cosa de la cosa de la cosa es exactamente igual es la función exactamente igual lo cual bueno pues pues hacer un poco las paces con la cosa de pobrecita que de algo servía y ya para cerrar y así acabamos el día de hoy deciros que el metabolismo anaeróbico no se puede medir igual porque no se voy a poner el típico de es el de wingate por tanto nos quedamos con wingate porque no se puede medir igual porque lo anaeróbico realmente es muy difícil de saber cuándo se acaba el sustrato si no 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 lo puedes saber lo que puedes llegar a saber es cómo cae la intensidad entonces lo anaeróbico se mide por fatiga si por porcentaje de pérdida de performance por lo tanto por índice de fatiga ejemplo el test de wingate que es uno de los más conocidos es con una bicicleta estática lo que hace es se te pone una resistencia x está protocolizada se le pone la resistencia tu pedaleas durante 30 segundos lo más rápido que puedas todo el rato tú a tope y se te cuentan las 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 los pedaleos en cada tramo de cinco segundos entonces también ficticio eh pues en el primer tramo de cinco segundos 12 luego 11 y medio sí luego 9 8 76 por por poner un número de ahí sacas unas potencias pero lo interesante es que bueno la primera cero pero has perdido entre el primer tramo el segundo un 4% luego un 25 un 33 42 y 50 por ciento eso es muy interesante saber cómo pierdes tú la potencia sí porque más o menos en el primer tramo es muy 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 potencia anaeróbica a láctica pero por ejemplo yo te diría que que incluso primer y segundo tramo en este caso sí aquí ya empieza a trabajar a nivel de capacidad anaeróbica a láctica en estos tres tramos sí y saber del primero al último qué porcentaje de caída ha habido es interesante debería ser menor que el 50% sí para considerar que tiene una buena capacidad anaeróbica a láctica sí ojo que también juega aquí en la láctica no puedes diferenciarlo porque es que las dos se suman sí pero sí que son interesantes de ver cómo mantienes tú la fatiga entonces por ejemplo wingate es uno si tenéis una bicicleta que puedes gestionar la resistencia guay yo he hecho bastante el de rast que son sprints repetidos son sprints de 35 metros y lo que se hace es un sprint y 10 segundos para sólo girar y repetir el sprint o sea no hay casi descanso entre un sprint y otro de segundos es lo justo para frenar dar la vuelta y el otro sprint no estás ahí con el crono tú y vas marcando en lo que tarda en hacer el sprint y luego le dices tú 7 6 5 4 3 2 go segundo sprint así tienes los tiempos de los tiempos de cada uno de los sprints con relación con la velocidad y bueno pues aquí otra vez lo mismo si de ahí sacan las potencias y hay una fórmula que te dice el esto veréis que es diferente porque alguien aquí aplica una fórmula diferente pero aunque tú ya es caído un 15 perdón un 15% de la velocidad el índice de fatiga no se mide exactamente igual y ese sí que hay un valor normativo que es el 10 que es que ese índice de fatiga debería ser menor que 10 de aquí aquí si es un cálculo no es literalmente la pérdida velocidad es otro cálculo pero bueno lo vas viendo aquí cuando ha empezado a perder de esto y es la manera que se puede medir lo anaeróbico si la parte ya vuelvo vuelvo a la normalidad la parte aeróbica pues son estas tres cosas lo anaeróbico así que es a ver cuánto a ver cuánto mantienes un esfuerzo se podría hacer con muchas maneras y domingo que viene lo vemos con otras porque vamos a ver metodologías y algunas metodologías te sirven como test la verdad un hit te puede ser como test así te lo digo bueno a partir de aquí chicos vamos cerrando que veremos porque claro tengo que clicar donde toca ahora el próximo día que que veremos a veremos metodología de entrenamiento si un continuo variable interválico repeticiones etcétera y veremos cómo estas metodologías se relacionan con los beneficios que tú quieres hallar sí pero sobre todo nos centraremos veremos esto primero y luego nos centraremos en las metodologías de lo que se llama de alta intensidad si hit and rap etcétera 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 que creo que bueno pues que hay un poco más de miga de lo que normalmente consideramos y y bueno pues pues lo de siempre yo intento no alargarme mucho más de una hora y media ya son ya llevamos son las 7 40 pues más o menos hasta aquí recordar de esto continúa entre comillas el domingo que viene yo sabía que en una hora y media daríamos esto más o menos así que el domingo que viene vamos a continuar con esto sí y bueno pues chicos siempre pues muchas gracias por estar aquí muchas gracias por haber estrenado de este set mega molón me ha gustado mucho esto me ha gustado me ha gustado este set me ha gustado y y nada pues que que no entrenas a desentrena a lo de siempre he dejado a principio del chat del todo los links lo que no está en discord pues la verdad es que bueno que entre porque allí voy dejándolo todo este vídeo mañana sobre la tarde mediodía tarde va a estar subido en youtube bueno ya sabéis que aquí en en tweets quedar guardado un mes escribo algo así pero ese vídeo tal cual no voy a cortar nada voy a cortar un poco al principio pero tal cual va a estar en youtube a partir de mañana lo que me dé tiempo y con la presentación y con el excel que acabáis de ver chip pues nada people cuidaos mucho muy agradecido porque por estar aquí animad a la gente que se que me siga hombre y que venga a clase y que si no que lo miren diferido tanto en directo como en diferido y bueno pues nada pues chao pescado gracias merced gracias 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 y Gracias.